Parquear en San Gil es una lucha diaria que padecen tanto habitantes como turistas. ¿Faltan parqueaderos o será que nos falta cultura ciudadana? En San Gil ya no saben qué hacer con tanto carro. La ciudad se siente pequeña, sin vías y sobre todo sin sitio donde parquear. La voz de la comunidad culpa del problema a la falta de planificación que dejó con parqueaderos insuficientes a la zona céntrica de la ciudad, la más afectada por la situación. Pero las autoridades tienen otra historia. Esto es cultura ciudadana de las personas que nosotros creemos que no hay donde parquear. Pero vemos algunos mismos angileños que colocamos los vehículos desde las 6 de la mañana cogiendo fila en alrededor del parque. Ya se creen dueños de eso como parqueadero. Ellos hicieron la cultura de que ya son parqueaderos para ellos. Entonces les sugerimos a las mismas personas que viven a dos o tres cuadras del parque principal, dejarlos en sus casas. Ellos sinceramente lo dejan esparqueados como parqueaderos, como ellos fueran privados. Las normas, sin importar si se es habitante o turista, deben respetarse. Mantener el orden es importante para seguir impulsando el turismo en la región. Pero solucionar este problema de San Gil requiere de la voluntad de todos. En San Gil se hacen cada día unos 10 comparendos por mal estacionamiento. Una cifra importante para una ciudad pequeña, pero que suena irrisoria cuando se ven cosas como estas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!